¡Premia el orden de qué! La situación como siempre lo da a conocer de la manera más objetiva. La situación como siempre lo da a conocer de la manera más objetiva. Yo creo que se quiere repetir un 28 de mayo. Yo le voy a decir con toda la honestidad posible que yo de mi despacho no voy a salir. Yo me voy a quedar y voy a dormir aquí. Y si me quieren sacar, me sacarán muerto. Conmigo no van a hacer lo que intentaron hacer hoy día, que lo hicieron antes con Don Buca y con Guevara. Yo no soy ni Don Buca ni Guevara. Yo soy Agdalá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!